Bien, son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, siete con cuarenta y dos, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy, viernes, cerrando esta semana de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el clima en Arequipa está bastante inestable, amanece nublado, sale el sol, se vuelve a esconder, con lloviznas durante buena parte de la tarde, un clima bastante inestable, les decía, acaba de salir el sol nuevamente, en fin. Suponemos que así también está un poco el clima en Lima, porque vamos a dialogar a continuación con Caterin García, abogada, especialista en temas de familia. Caterin, ¿cómo está? Bienvenida a nuestra transmisión de Controversia TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Marco. Muy bien, muy bien. Exactamente, por acá en Lima estamos igual, con un clima bastante irregular. Hoy día está haciendo frío. Claro, propio también del clima de Lima, ¿no? Usted vive en Chorrillos. Sí, en el distrito de Chorrillos, así es. Bien, así están las cosas con este cambio climático. Bueno, con Caterin García, abogada de progresión, especialista en temas de familia, vamos a dialogar un tema que es bastante recurrente en muchos hogares del país. El régimen de visitas, ¿cómo se desarrolla esto? Hay que plantear algunas medidas judiciales, hay que ir previamente a una conciliación, ¿cuáles son los pasos, los requisitos previos? Caterin, especialista en temas de familia, nos va a hablar sobre este tema. A ver, le escuchamos, Caterin, ¿cómo está? Muy bien. Sí, así es. Como comentas, es un tema importante, no solamente porque es un derecho de los padres, sino que también es un derecho de los niños. En ese sentido, es un tema y una materia bastante importante y efectivamente en los conflictos familiares los vemos mucho. En virtud de ello, tenemos dos formas de establecer un régimen de visitas. Si los padres consideran que pueden presentar un lugar y que pueden llegar a un acuerdo, lo pueden hacer a través de la conciliación extrajudicial. Acudiendo a un centro de conciliación, para esto tienen que presentar lo que es la partida de nacimiento certificada del niño, del menor o los menores, los DNI de las partes y nada más. Con esto, los padres pudiesen arribar a un acuerdo conciliatorio en el cual determinen este régimen de visitas. Si va a ser con externamiento, es decir, que el padre que no ejerza la tenencia del niño o los niños puede sacarlo, quizás al parque, quizás llevarlo a su domicilio. También hay que definir si va a ser con pernotación, es decir, que se puede quedar a dormir con este padre que no ejerza la tenencia. Y tenemos la otra vía, que es cuando los padres consideran que no pueden llegar a este acuerdo conciliatorio. Entonces, tenemos la vía judicial, donde el padre que no ejerza la tenencia tendrá que presentar este proceso ante el poder judicial. De igual manera, con los mismos requisitos. Caterin, ¿la vía de la conciliación es obligatoria o ya no? No, no es obligatoria. No es obligatoria. Es importante siempre precisarlo para acudir a la vía judicial. No es necesario el requisito previo de conciliación. Es más, dentro del mismo proceso judicial, una vez se lleve a cabo la audiencia, las partes también pueden arribar a este acuerdo conciliatorio, pero ya sería en presencia de la magistrada o el magistrado, y quedaría certificado y grabado para la audiencia y en el acta de la misma. Claro, pero digamos que si es que ambos padres o los padres acuerdan ir vía conciliación, la resolución que se emita tiene carácter de resolución firme, ¿sí? Claro, tiene el mismo valor que una sentencia y en cualquier momento, por ejemplo, si la madre no permitiese, padre, vea al menor o al niño, este padre puede ejecutarla ante el poder judicial. Es un proceso mucho más corto, mucho más célebre y tiene todo el valor legal. Claro. Ahora, ¿puede cambiar en el camino? Quizás, no sé, a ver, pongámonos en algunos casos. El padre vive fuera de Lima o fuera de donde está la madre, el hijo, y bueno, se compromete a visitar una vez por semana, pero por su trabajo puede ir solamente los fines de mes o de repente ya no a la hora en que quedaron, ¿no? No sé, cinco a la tarde, puede hacerlo, no sé, solamente los días sábados. ¿Pueden cambiar estas cosas? Claro, sí. Recordemos que en temas de familia nada es cosa juzgada, todo puede ser variable por la misma dinámica de las familias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si se llegase a suscribir un acuerdo conciliatorio extrajudicial y las mismas partes desean modificarlo, pueden acudir a un centro de conciliación y variar este régimen de visitas ya acordado en otra acta de conciliación. Si no es así, entonces se tendría que acudir al proceso judicial para hacer una variación de régimen de visitas, en base a lo que tú nos explicas. Claro, pero siempre tiene que, digamos, estar escrito, o sea, tiene que ir las dos partes, ¿sí? Claro, si es un acuerdo conciliatorio, efectivamente tienen que asistir a ambas partes, ambas partes tienen que firmar el acuerdo, el acta y estar de acuerdo a lo que se establece, ¿no? Claro. Bueno, a ver, vayamos ya un poquito adentrándonos al tema en cuestión. El régimen de visitas es absolutamente general, ¿sí? O sea, se acuerdan, este... O sea, el acuerdo es, depende de cómo se ponen de acuerdo, valga la reiteración, los padres, ¿sí? El menor de edad no juega acá. En los conciliatorios, no. Lo que va a importar siempre es que el menor de edad esté cumpliendo con sus actividades. Obviamente que esta visita no interrumpa el colegio, quizás alguna actividad extracurricular, ya la dinámica que tiene establecida, por ejemplo, las horas de sueño, es decir, que se respete toda la dinámica que el niño viene llevando a cabo. Ok. Ahora, este régimen de visitas es solamente hasta cuando el hijo o el menor tenga 17 años 11 meses, porque ya cuando es mayor de edad ya está en libertad de, digamos, o no querer visitar al padre o de repente, no sé, este... O sea, ya queda en decisión del hijo, ¿sí? Efectivamente, sí, porque ya pasa a ser un adulto y por ende no aplicaría lo que es régimen de visitas. Ya quedaría a disposición de él si desea o no ver al padre, que también muchas veces sucede, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede, Katherine, cuando, digamos, los conflictos familiares se agudizan? Y, por ejemplo, el padre ya no devuelve al hijo, se queda con el hijo el fin de semana, cuando se comprometió a devolverlo el domingo, recién lo devuelve el martes, o cuando la madre le pone excusas al padre para decir, ¿sabes qué? Este fin de semana no va a poder ir, tampoco el próximo, no sé, porque, bueno, este, porque tiene tareas que hacer, o sea, inventando cosas, ¿no? O simplemente se ha puesto delicado de salud y no quiere ver a nadie. Ya. Claro, aquí es importante definir, por ejemplo, en el caso de que el padre ya no quisiera devolver al niño, si la madre tiene esa tenencia establecida, porque si la madre ya tiene la tenencia establecida, sea vía conciliación o atristencia por un proceso judicial, entonces ella podría iniciar un proceso de ejecución en caso de tener un acuerdo conciliatorio y además un proceso penal por sustracción, porque a ella se le ha determinado la tenencia y custodia del niño y por lo tanto el otro progenitor estaría incurriendo en un delito. En el caso, que también vemos lamentablemente de manera recurrente, cuando la madre no permite o no brinda las facilidades para que el otro, para que el padre, el progenitor, vea al niño, acá también va a depender. Por ejemplo, si ella tiene un acuerdo conciliatorio o una sentencia establecida, el padre tiene la obligación de apersonarse en los días de visita con un policía de la comisaría más cercana y suscribir al menos tres constataciones policiales, para que de esta manera quede constancia y respaldo y medio probatorio del hecho de que la madre no está permitiendo que este padre ejerza el régimen de visitas. Como les indiqué, es un derecho tanto del padre que no ejerce la tenencia como de los niños. Entonces, por ello es importante siempre respetarlo. Claro, o sea, el padre, sea cual fuera, tiene que tener una constatación policial. Eso es básico. Sí, es importante tener al menos tres y ya luego de esto, ese padre puede acudir al poder judicial y presentar un proceso de variación de régimen de visitas para que quizás sea un poco más abierto, un poco más permisivo, o en su defecto podría solicitar hasta la variación de tenencia. Es decir, si se había determinado una tenencia exclusiva para que pase a ser una tenencia compartida. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque a veces suele pasar, ¿no?, que la madre influye en el hijo o en la hija. Le dice, ¿sabes qué? Mejor no veas a tu padre, tu padre no me pasa la pensión, no vive acá, no asume los gastos. En fin, lo va, como decimos, un poco empeñando al pequeño. Y el pequeño ya va teniendo cierta distancia, ya no lo quiere ver al padre, y hay este tipo de cosas. ¿Se puede determinar eso judicialmente? Es decir, ¿cómo uno de los padres influye en el menor para no visitar a uno de sus padres? Sí, efectivamente también se ve en muchos casos. En los procesos judiciales del régimen de visitas interviene lo que es el equipo multidisciplinario. Es decir, que tanto las partes, es decir, los padres como el menor van a pasar por evaluación psicológica. Entonces, acá se podría determinar lo que nosotros conocemos como alienación parental. Es decir, cuando la madre o el padre que me ejerza la tenencia está, de cierta forma, afectando o guiando al menor en ciertos aspectos que no debe, ¿no? Como el hecho de que quizás no cumple con la pensión de alimentos. Es importante acá precisar que el artículo 88 del Código de Niños y Adolescentes establece que para presentar los procesos judiciales del régimen de visitas, el padre tiene que acreditar que está al día en la pensión de alimentos o en su defecto acreditar la imposibilidad de cumplir con la pensión de alimentos si ya ha sido previamente determinada. Ese régimen, o mejor dicho, esa situación de análisis donde interviene ya un psicólogo o quizás un equipo de profesionales para determinar si es que el menor es incluido por uno de los padres para no visitar al otro, ¿merece una sentencia del juez o ya sea si es que es vía judicial o de una conciliación, si es que es vía este nivel? Cuando actúa el psicólogo va a ser únicamente en los procesos judiciales porque interviene el equipo multidisciplinario. En las conciliaciones ya no va a ser necesaria la intervención de ningún psicólogo y efectivamente el psicólogo va a emitir un informe detallando y precisando la conducta del comportamiento del niño y quizás allí determinar si efectivamente existe algún tipo de alienación parental. Claro, pero ahí se tendría que pronunciar el juez, ¿no? Claro, efectivamente, al momento de terminar sentencia lo va a establecer. Y si es vía conciliación, ¿el conciliador tendría que determinar? No, en este caso no porque las conciliaciones como son por mutuo acuerdo digamos que el conciliador no tiene su obligación, no es necesario presentar alguna documentación o evaluación psicológica que sustente ello. Simplemente si las partes desean conciliar el régimen de visita lo van a hacer. Si no desean conciliarlo, simplemente va a quedar allí el acta sin acuerdo, nada más. Claro, pero le decía, bueno, al inicio puede haber un buen acuerdo, ¿no? Sí, vamos a visitar una vez por semana o una vez por mes, pero en el camino tú sabes que se presentan problemas y disputas o enfrentamientos. Decía, en ese momento, ¿quién es el que decide? Oiga, no me están impidiendo ver a mi hijo. Si es vía conciliación, te decía. Ah, claro, si es vía conciliación, de igual manera. O sea, hay un conflicto nuevamente, desean las partes, o una de las partes desea modificar ese acuerdo conciliatorio, invita al otro progenitor a suscribir un acuerdo conciliatorio y ambos tienen que, de igual manera, sentarse en la mesa, dialogar con el conciliador, porque el conciliador solamente va a regular esa comunicación entre ambos, ese diálogo, y allí ellos al final son ellos mismos quienes van a decidir si suscriben otro acuerdo o no. Entonces, si ya existe una imposibilidad de ver al niño por alguno de los progenitores, lo recomendable siempre va a ser acudir directamente a la vía judicial para que se varíe el régimen de visitas o, en su defecto, también se realice una variación de tenencia. Claro. Ahora, eso último que has dicho es importante, ¿sí? O sea, el régimen de visitas se da como consecuencia de la tenencia de hijos, no es al revés. O sea, primero no es fijar el régimen de visitas, sino primero la tenencia, ¿sí? Sí, así es. Primero se establece cuál va a ser la tenencia. En este caso, tendría que hacer una tenencia exclusiva a favor quizás de la madre o al padre. Y ya el otro progenitor que no ejerce la tenencia es donde se le va a establecer ese derecho de régimen de visitas. Ok. Y adentrándonos un poquito en el tema este de la tenencia, ¿nos podrías decir, si es vía judicial un poquito, ¿cuáles son los requisitos o las exigencias o observaciones que el juez tiene para otorgarle la tenencia de un hijo, ya sea al padre o a la madre? Porque ciertamente también es eso como consecuencia del régimen de visitas, ¿no? Claro. De igual manera, la tenencia puede ser establecida vía acuerdo conciliatorio o hasta en el mismo acuerdo conciliatorio donde se van a fijar todas las materias. Se establece la tenencia, la pensión de alimentos y el régimen de visitas. De igual manera, en el proceso judicial. Los procesos judiciales de régimen de visitas y tenencias son muy similares. Ya primero porque interviene el equipo multidisciplinario que es las visitas sociales, es decir, donde un funcionario va a acudir a los domicilios de cada uno de los progenitores y va a verificar, certificar en qué condiciones pudiese vivir la niña o el niño. Y a su vez, lo que son las evaluaciones psicológicas para todos, para los padres y para los niños. Es decir, que son casos, son procesos muy similares. En cuanto al tenencia de los requisitos, es igual. Partida de nacimiento del niño, los DNIs o documentos de los padres, casi siempre se recomienda al momento de demandar, interponer o presentar, mejor dicho, lo que es la ficha RENIEC, el C4, para que la otra parte sea ubicada con mayor facilidad al momento de notificarle. Y lo que es un resumen de los hechos. En los procesos de tenencia, actualmente, hay que establecer si se está solicitando tenencia exclusiva, que recordemos que con la modificación de la ley esto es excepcional. Es decir, que tiene que haber quizás algún tipo de antecedente de violencia o establecer el por qué se está solicitando la tenencia exclusiva o en su defecto, lo que debe siempre considerar los jueces en principio, que es una tenencia compartida. Es decir, donde ambos padres van a tener los mismos derechos sobre los niños. Y, bueno, la tenencia también puede variar, ¿sí? Así es, también puede ser variada. De exclusiva a compartida y de compartida a exclusiva, si se acredita que uno de los padres no está ejerciendo los deberes que debe. Ahora, hay algunos casos inusuales en el régimen de visitas, Catering. Por ejemplo, cuando el padre o uno de los padres que visita al hijo vive fuera del país o de repente viene de vez en cuando y no se cumple este régimen de visitas, entonces, producto de ello, pues, se altera, digamos, el orden al que se ha llegado, ¿no? Hay casos como estos que se producen cuando, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Cuando uno de los padres está fuera del país, que es lo más lejano, porque si se trata de localidades cercanas, bueno, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero ya cuando se trata, cuando uno de los padres vive fuera del país, ya es complicada un poco la cosa, ¿no? Hay casos como estos. Sí, efectivamente, hay casos como estos. Y acá, o sea, ¿qué pasa? Que el régimen de visitas siempre, o en la mayoría de los casos, lo va a solicitar es el progenitor quien no ejerce la tenencia. Ya, entonces, aquí habría que definir, porque si el padre en realidad vive en el extranjero, se le dificulta el hecho de venir o de pasar tiempo con su hijo, él es el interesado y es él quien debe solicitar ese régimen de visitas. Algunas veces los padres pueden llegar al acuerdo en el cual el niño o la niña en periodo vacacional, quizás, o en el mes de diciembre, viaja con el padre que se encuentra en el extranjero. Esto es posible, tanto arribarlo a un acuerdo conciliatorio como solicitarlo ante el Poder Judicial. También es importante acá precisar que dentro de ese régimen de visitas también se pueden establecer lo que son las llamadas y videollamadas diarias. Por ejemplo, porque recordemos que ahorita la virtualidad juega un papel importante. Entonces, si este padre se encuentra lejos, mantener el vínculo afectivo con el niño de esta forma, a través de videollamadas y llamadas fijadas en determinados horarios donde de igual manera no afecte ya la dinámica diaria del niño. Y ahora, otro caso no inusual, pero habría que planteárselo también o planteártelo en este tema. Supongamos que un padre se separa de la madre y tiene dos o tres hijos y ambos hijos o los tres son de diferentes edades, uno de 11, otro de 4 y otro, no sé, de un año. Bueno, ¿se tiene que suscribir un régimen de visitas por cada uno de los hijos o se hace en paquete? Sí, digamos que se realiza en el mismo acto. Por ejemplo, si es en un acuerdo conciliatorio, entonces iría establecido los nombres completos de cada niño, las edades y el régimen de visitas que sería en general para los tres, dependiendo del acuerdo que se lleve. Y si es a través de una sentencia, efectivamente ya no habría que adjuntar una sola partida de nacimiento, sino que se tienen que adjuntar las tres partidas de nacimiento, los tres DNI de los niños. Y ya culminando un poco la entrevista, Catherine, cuando es vía judicial, cuando se pide un régimen de visitas, ¿el proceso es, digamos, rápido o tiene su tiempo? ¿Aproximadamente cuánto demora? Sí, tiene su tiempo, como hablamos de la vía judicial, aproximadamente en primera instancia, nada más, es decir, que si ninguna de las partes llegase a formular recurso de apelación, puede demorar de 10 a 14 meses aproximadamente. Si una de las partes no estaría de acuerdo con la sentencia, entonces el expediente subiría a la segunda instancia, y allí se resolvería nuevamente el proceso y por ende va a demorar hasta el doble del tiempo. Bien, un poquito largo, ¿no? A pesar de que se han dado bastantes normas para agilizar los procesos de familia. Sí, aún falta. Ahora, ¿qué sucede en otros casos? Por ejemplo, digamos, ¿no? Fallece la madre quien tenía la tenencia del hijo o de los hijos. Y bueno, se entiende que son los abuelos maternos los que asumen la patria potestad, ¿no? De estos menores de edad. ¿Puede ahí variar las cosas? ¿Cambia todo? O de repente no solamente los abuelos, ¿no? Pueden ser los tíos también. Claro, allí va a depender, porque no la tenencia la van a asumir los abuelos maternos. Allí también el padre pudiese solicitar la tenencia y bueno, va a quedar ante un proceso judicial, si las partes no están de acuerdo, en establecer a favor de quién va a ir esa tenencia. En ese sentido, claro, el régimen de visitas pueden solicitarlo los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Es decir, que lo pueden solicitar también los abuelos, los tíos y los primos. En ese sentido, sí, los abuelitos pudiesen solicitar un régimen de visitas. Por ejemplo, si el padre tuviese la tenencia, en ese caso que tú comentas que la madre ha fallecido. Claro, pero me supongo, a eso iba un poco mi pregunta, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, si la tenencia la tenía la madre y fallece, ¿no? Me supongo que la prioridad de la tenencia de esos hijos recae sobre el padre o el juez evalúa otras circunstancias. Claro, sí, se va a evaluar, digamos, que la situación en concreto o el hecho en concreto, porque, ¿qué pasa? Muchas veces que la madre viene ejerciendo la tenencia, los abuelos maternos siempre están allí o muchas veces no. Entonces, depende de si el padre puede hacerse responsable, si el padre está dispuesto a hacerse responsable de los niños, pero sí hemos visto reiteradas sentencias en donde la tenencia se la dan una vez fallecida la madre a los abuelos maternos. Entonces, va a depender mucho de la situación. Claro. Nos decías hasta el cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Así es, así es. Hasta el cuarto grado pueden solicitar lo que es el régimen de visitas. Claro. Sí, pues, en Arequipa últimamente ocurrió un caso, claro, no es estrictamente de madre, lo que pasa es que la madre, ya dando a luz, falleció. Y no hay esposo, porque se fue hace mucho tiempo y la hermana mayor se va a tener que hacer cargo de sus hermanitos menores y tiene 21 años de edad. No sé si la ley establece algo sobre eso. No, o sea, aquí habría que ver si ella puede hacerse responsable, porque si no pudiese entrar a las unidades de protección especial y brindarle al bebé un centro de acogida y luego una familia adoptiva. No sé si hay algún otro familiar cercano que pueda ejercer, porque acá no se va a ejercer entonces un régimen de visitas, sino que alguien tiene que ejercer la tenencia de ese bebé que ha quedado huérfano. Sí, pues, son varios hermanos, son cinco hermanos, y la hermana mayor tiene apenas 21 años de edad. No hay papá, tengo entendido, y creo que tocaría a los tíos asumir, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Allí habría que evaluar si los tíos también están en condiciones de hacerse cargo y si quieren. Claro, y son pues cinco. Bien, Katherine, gracias por esta comunicación. Algunos tips, algunas recomendaciones sobre el régimen de visitas para que, para hacer un poco, para viabilizar un poco el tema, ¿no? Sí, sí. Lo mismo que siempre le recomiendo a todos mis clientes que traten siempre de dejar el conflicto de pareja a un lado, pensar en los niños, en el interés superior de ellos, y buscar siempre la mejor vía que es la más rápida, la que menos recursos económicos va a necesitar, que es la conciliación, sea a través de un acuerdo conciliatorio extrajudicial o en la vía judicial donde ambas partes son las que van a decidir sobre ese régimen de visitas en este caso que estamos hablando. Es lo que siempre recomiendo y llamo a la reflexión, ¿no? Porque es importante que ya como padres pensemos en los niños y en evitar un proceso judicial, comentaba, puede durar hasta dos años. Bien, ok, te agradecemos, Caterin, por estas recomendaciones y hacernos estas precisiones sobre el régimen de visitas y los casos. Me supongo que habrán muchos más, ¿no? Pero, bueno, obviamente en una entrevista de media hora no se pueden precisar muchos de los aspectos que implica todo este régimen de visitas. Gracias, Caterin. Tú estás en Lima. Cualquier consulta, ¿cómo podrían hacértela si es que desean comunicarse contigo? Sí, claro que sí. Sí, a mi número de WhatsApp 989-396-993 y en las redes sociales me pueden encontrar como aboc.catering. Perdón, ¿nos reiterabas la página? Sí, aboc.catering. Así me pueden encontrar en las redes sociales para cualquier consulta que deseen. Claro. Ok, gracias Caterin por esta comunicación desde Arequipa. Gracias a ti, Marco. Buen día. Hasta luego. Gracias. Ha sido Caterin García, abogada, especialista en temas de familia con quien hemos dialogado hoy cerrando esta semana de noviembre, el último mes del presente año. Bien, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a continuar con la parte final. Les vamos a mostrar la portada de nuestro periódico Controversia al cierre de esta semana les decía y retornamos en instantes. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Volvió a salir el sol 8 con 10 instantes. Volvemos. Consorcio Consorcio Programa de Vivienda Ciudad Salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico-legal y disponibilidad certificada de agua, desagua y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar a 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en urbanización a la media Salaberry J33 altura del óvalo y puente y en calle Jerusalén 218 esquina con Cayugarte edificio El Deber contactos al 979-781-12 992-7440-60 teléfono fijo 054-2081-16 Consorcio Programa Ciudad Salaberry apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifeset. ¡Gracias! 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 Bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos 8 con 14 vamos terminando el programa para hoy les vamos a presentar la portada de nuestro periódico Controversia vamos a ver si ya la tenemos en pantalla para mostrar algunos de los temas que trae en su edición de hoy viernes ¿sí? ya la estamos visualizando este de manera interna vamos a ver si ya la podemos presentar en pantalla ahí está ¿sí? bien ok este es le damos la pantalla completa muy bien a ver capturan a prestamistas del gota a gota cuando amenazaban a un ciudadano este bueno estos sujetos sobre todo venezolanos perdón más que venezolanos colombianos aunque ahora ambos están en el mismo saco ¿no? pero evidentemente los colombianos son los que traen dinero y lavan dinero ¿no? porque si lo traen el dinero desde Colombia es porque ese dinero es no habido bueno esto ocurrió y acá está la foto precisamente de cuando capturan a este sujeto se trata de Luis Fernando Reniel Uribe y Carlos Jesús Suárez Martínez quienes exigían que un hombre pague una deuda que ya había sido cancelada ¿no? este bueno ahora será denunciado por extorsión ¿no? es el castigo que les merece a estos esperemos que las investigaciones vayan en ese sentido y la justicia sea implacable ¿no? porque pasa un tiempo y los liberan y les dan presión este preventiva y siguen en las andanzas otro tema vecinos golpean al ladrón y lo amarran a un poste o lo atan también ¿no? cansados de tantos robos en el cono norte de Arequipa pretendieron hincharlo ahí le pusieron un letérelo y lo amarraron en efecto ¿no? a este sujeto esto ocurrió en Arequipa bien de otro lado intervienen a 90 extranjeros para verificar su situación migratoria tienen plazo esta mañana para regularizar su situación de no hacerlo podrían ser expulsados del país muy bien esta es la información que precisamente dio acá el general Gino Malaspina que precisamente tiene el micro en la mano ahí lo ven con chaleco verde bebés prematuros están en riesgo por la falta de equipamiento en hospital se refiere al hospital Honorio Belgado Roel Sánchez se comprometió a comprar nuevas camas UCI y hasta la fecha nada Roel Sánchez Roel Roel te ha quedado grande el cargo trabajadores de empresa Michel realizan plantón por incumplimiento de pliego de reclamos no llegan a un acuerdo con la institución bueno un grupo de ellos no porque el otro grupo si llegó a un acuerdo bien adulta mayor de 93 años pierde los ahorros de su vida se incendió su casa precisamente ahí están las pertenencias en media calle algunas cosas retorcidas por el fuego está ubicada en el distrito de Manuel Melgar la vivienda así que quienes puedan apoyar a esta dama la señora que aparece en la foto es la hermana de la anciana de 93 años de edad muy bien estos son los temas que trae controversia en su edición de hoy este viernes ¿sí? 8 con 16 bien vamos terminando el programa eso es todo les deseamos que pasen un buen fin de semana sobre todo a quienes viajan mucho cuidado el clima está bastante alterado así que manejan con cuidado de repente en cualquier momento hay lluvia hay neblina y las situaciones pueden cambiar les deseamos un buen fin de semana nosotros retornamos el próximo lunes a partir de las 7 con nuestro noticiero de 7 a 8 de la mañana hasta entonces nos vemos en el próximo lunes Gracias.